La Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa realizando trabajos de investigación en el domicilio del presunto feminicida Andrés N., donde reportaron hasta el momento 3.787 restos óseos hallados que podrían pertenecer a 17 personas. Dichos trabajos, que podrían prolongarse todavía varias semanas, arrojaron hasta el momento un gran número de pruebas de los hechos presuntamente ocurridos en la vivienda, ubicada en el municipio de Atizapán en el Estado de México. No obstante, en un boletín, la institución insistió en que todavía no es posible identificar de manera científica a ninguna de las posibles víctimas. Aún así, la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de México se puso en contacto con seis familias para ofrecerles atención psicológica e informarles acerca de los avances de la investigación. Según informó recientemente la Fiscalía, además de los restos óseos, se recuperaron diversos artículos, entre los que destacan 29 fotografías instantáneas, 62 fotografías de diferentes tamaños, 53 videocassettes de dos formatos, 12 tarjetas telefónicas, 9 juegos de llaves y 8 teléfonos móviles, entre muchas otras cosas. Lo anterior está siendo analizado por personal especializado y se siguen buscando más pruebas. El pasado 18 de mayo, policías de la Fiscalía ingresaron al presunto responsable en un penal para ser investigado por el feminicidio de una mujer de 34 años de edad, quien habría sido asesinada y desmembrada dentro de un inmueble en el que habitaba el presunto criminal. El caso conmociona a México porque el presunto asesino habría confesado que cometió más de 30 crímenes en las últimas dos décadas, según medios locales.